¡Adiós! Hay un bicho enamorado de mí, hay un bicho enamorado de mí Siempre me sigue y me saca de allí, siempre me sigue y me saca de allí Me pongo a mi saco y me salgo a buscar, ya mi novia en el oscuro besar Sale una mosca mucho a molestar, sale una mosca mucho a molestar ¡Pinche mosca enamorada de mí! ¡Pinche mosca enamorada de mí! ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae, ae, 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 ae Me rojo que hoguita, la demora es infeliz, se para en mi oreja y está en mi nariz Le doy un mano teo y no me dejes en paz Dame una conchita que quiero amacizar Mi llama se enoja y me manda a volar Mi llama se enoja y me manda a volar Pinche mosca enamorada de mi Pinche mosca enamorada de mi Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Vete de aquí Ya lo hice todo y hasta me bañé Revisa mis botas que tamicé Misiones nuevos también estrené Con un matamosca y a mí la asusté Todo fue en vano y nunca se fue Todo fue en vano y nunca se fue Pinche mosca enamorada de mi Pinche mosca enamorada de mi Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Vete de mosca enamorada de mi Pinche mosca enamorada de mi Vete de aquí, vete de aquí Vete de aquí ¡Adiós!